Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Dónde estamos? Estamos en Tilcara. Anoche se le llamaba una vuelta. Como era anoche no se puede apreciar mucho, así que ahora vamos de nuevo. Vamos de nuevo a mirar un poco el centro. Bienvenidos a Espíritu Salvaje Viajero. Somos Dami. Eli. Y Dami. Y estamos cumpliendo nuestro sueño de vivir viajando en una van. ¿Nos acompañan? Y Dami. Y Dami. Y Dami. ¡Gracias! 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 Después de la ducha, que nos salió 300 pesos la ficha, acá en la IPF de Tilcana, y nos estamos tomando un café porque hace bastante frío. Teníamos Wi-Fi pero está caído el sistema de Wi-Fi, así que... Una decepción, café sin Wi-Fi. Veníamos para subir unos videos, pero bueno. Vamos a disfrutar el café y después vemos qué hacemos. Estás esperando la comida, ¿no? ¿Tenés hambre? ¡Gracias! 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 Es que bonito ahí la estufita, mirá! ¡Gracias! 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 Encontramos una cascada congelada! ¡Gracias! Está frio! ¡Ay! Lo饭é yo sentí detenido aparentemente una cosa que no sabe, no sabe que era yo no! Bueno, encontramos cielo aparentemente acá casi bastante frío y de noche se de poner bastante frío, porque se hace todo hielo. Yo venía con frío con el climatic prendido, digo yo, mi cuerpo debe estar mal por la altura, porque me siento como agitado, pero no, hay hielo, se forma hielo, debe ser alguna cascadilla que te haya dado. Decía en el cartel, cuidado con la calzada, con hielo, decía. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video